¿Qué tal hermanos? Muy buenos días. Seguimos reflexionando y meditando a lo largo de esta semana en nuestra serie Usted Puede Crecer. Veíamos el martes las herramientas para ese crecimiento y el día de ayer con el Pastor Abner veíamos la importancia del tiempo con Dios. Ya que el Pastor Moisés nos mencionó las herramientas, hoy vamos a reflexionar cómo puedo aprender a orar. Es una de las herramientas y una de las formas en las que pasamos tiempo con Dios. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Lo primero es algo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo antes incluso de la enseñanza del Padre Nuestro haciendo referencia a cómo oraban los gentiles o cómo oraban los hipócritas. Y ahí nos da las primeras bases de cómo debe ser la oración. Sin palabras rimbombantes y sin hipocresía. No buscamos convencer a Dios. No podemos convencer a Dios. La forma en la que nos acercamos debe ser sincera, honesta. El Señor sabe lo que necesitamos. Y es aquí cómo nos acercamos a Dios. ¿Cómo podemos aprender a orar? Primero, podemos quitarnos ese lenguaje religioso que a veces tendemos a usar mucho en nuestra oración personal con Dios y nos distrae del verdadero propósito de la oración, que es hablar con Dios. Después de esto, tenemos la oración modelo. Precisamente, como la pregunta que nos motiva a reflexionar en esta mañana, ¿cómo puedo aprender a orar? Los discípulos se acercaron con Jesús y le pidieron que les enseñara a orar. Y en el Padre Nuestro, que a veces lo repetimos, más que repetirlo, debemos tomarlo como lo que es. Un modelo de oración. Un Padre Nuestro, ¿a quién nos estamos dirigiendo? Cuando escribimos una carta, cuando escribimos un correo, siempre ponemos el destinatario. ¿A quién va dirigido lo que estamos hablando, lo que estamos escribiendo? ¿Y a quién estamos hablando? A nuestro Padre. Aquí también cambia mucho la forma en la que escribimos o la manera en la que nos dirigimos a nuestro Padre. Y esto nos puede dar también una idea de cómo orar, cómo aprender a orar. Cuando nos dirigimos a algún empresario, a un supervisor, a alguien dentro de nuestro trabajo, normalmente ponemos estimado Señor, estimado Señor, estimado ciudadano, o las formalidades que tenemos. Pero cuando escribimos a nuestro Padre, a nuestro Papá, a nuestra Mamá, a nuestro Hermano, a algún familiar, a algún amigo, no le escribimos estimado amigo. Tenemos una forma característica a la cual dirigirnos. A nuestro Padre, a nuestros amigos, a nuestra familia. Pero la figura que utiliza aquí Jesucristo es Padre. Ese vínculo de Padre nos permite acercarnos con familiaridad, pero también con el respeto que se merece. Quizás no con la formalidad con la que nos dirigimos a otras personas importantes, pero con familiaridad y respeto hacia Dios. Que estás en los cielos, reconociendo el lugar de nuestro Padre. Santificado sea tu nombre, es un compromiso. Estamos pidiendo que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Y de qué manera es glorificado? A través de nosotros mismos. Entonces hermanos, cuando hacemos una oración, estamos reconociendo a Dios como nuestro Padre, como nuestro Señor. El lugar de gloria que Él tiene, pero también el compromiso que hay en nosotros para santificar su nombre. No es nada más algo de palabra, sino algo que tenemos que vivir. Y viene ligado a lo que sigue. Venga a nosotros tu reino. Este también es un compromiso. ¿De qué manera viene el reino de Dios a nosotros? Pues cada vez que un alma regresa al camino de Dios, un elegido regresa al camino de Dios, cada vez que nosotros dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, cada vez más es un ejemplo de cómo se acerca el reino. Como iglesia, estamos llamados a ser una prueba de lo que habrá de ser el reino de Dios en plenitud. Entonces, el decir, venga a nosotros tu reino, es un compromiso que estamos haciendo con Dios, de que Él se acerque a nosotros, pero nosotros vivir su voluntad. Podemos seguir estudiando el Padre nuestro, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Nuestro Señor Jesucristo también nos enseña que podemos pedir el deseo de nuestro corazón, pero siempre sujetos a la voluntad de Dios. Y también nos da un ejemplo de cómo Dios responde siempre a las oraciones de sus hijos, pero a veces la respuesta no es lo que estamos pidiendo, sino que el Señor en su plan, en su voluntad, en su misericordia, tiene otro propósito. Y a veces la respuesta es contraria a lo que pedimos. Y el Señor Jesucristo lo pone como ejemplo. Antes de ser apresado, dice, y ruega a Dios, pase de mí esta copa, sabiendo lo que habría de enfrentar, lo que habría de sufrir. Entonces, en esa confianza, Dios le pide por esto. Pero después agrega, no sea como yo, sino como tú. Podemos pedir, pero siempre sujetos a la voluntad de Dios. Y si bien implica un compromiso, también nos ayuda a nosotros a aceptar la respuesta de Dios. Reconocer y dar gloria cuando la respuesta es lo que estábamos pidiendo. Pero también reconocer, dar gloria y recibir consuelo cuando la respuesta no es lo que pedimos. Dios nos escucha y quiere que nos acerquemos. Y la mejor forma de acercarnos es hablando con Él. Con tus palabras. La mejor manera en la que tú puedas expresarte y acercarte a Dios. Esa es la mejor manera de orar. ¿Cómo podemos aprender a orar? Pues lo primero, hablando. ¿Cómo aprendimos a hablar? Practicando, repitiendo palabras. Por eso están las oraciones modelo. Pero después vamos aprendiendo nuestras propias palabras, nuestra forma de expresarnos. Y esa es la forma en la que nos debemos dirigir a Dios. La forma en la que nuestro corazón sea el que hable. No son nuestras palabras las que llegan a Dios, sino nuestro corazón el que llega a Él. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!